Por tu amor Tras mi soledad no descansaré hasta tenerte otra vez Y si tu aun me quieres ya sabes donde estoy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven y dime de cuanto me amas Así que ven y dime cuanto me extrañas Por tu amor viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti he escrito Y todo por tu amor chiquitita Y échale y échale a mi sabés que eres musical Con tu amor he sufrido tanto Ahora que no estas aquí este amor no ha terminado Aún pienso en ti por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré hasta tenerte otra vez Y si tu aun me quieres ya sabes donde estoy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuanto me amas Así que ven y dime cuanto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta tenerte otra vez Por tu amor yo viajaré hasta el infinito